The Genius Yo solo sé amarte así, quererte así Te lo doy todo sin reservas, giro alrededor de ti Lo hago por mí, sola bien como tú me llena Yo solo sé amarte así, quererte así Te lo doy todo sin reservas, giro alrededor de ti Lo hago por mí Soy egoísta, lo sé, tú eres solo mío Yo soy tu mujer, solo hay un destino, solo un porqué Llenaré el vacío que causa el dolor de tu amor Y eres duro, y así me matas Solo tengo nudos en la garganta Me hace sufrir y gozarla, ser buena y ser mala Quítame ya esta ansiedad Yo solo sé amarte así, quererte así Te lo doy todo sin reservas, giro alrededor de ti Lo hago por mí, sola bien como tú me llena Yo solo sé amarte así, quererte así Te lo doy todo sin reservas, giro alrededor de ti Lo hago por mí, lo hago por mí ¿Quién maneja mis deseos? ¿Quién tiene todos mis tequerosas? ¿Quién posee mis dedos? ¿Quién se caerá todos mis besos? Somos uno y así me matas Los sentes absurdos en la balanza Me hace sufrir y gozarla, ser buena y ser mala Quítame ya esta ansiedad Yo solo sé amarte así, quererte así Te lo doy todo sin reservas, giro alrededor de ti Lo hago por mí, solo alguien como tú me llena Yo solo sé amarte así, quererte así Te lo doy todo sin reservas, giro alrededor de ti Lo hago por mí Yo solo sé amarte así, quererte así Te lo doy todo sin reservas, giro alrededor de ti Lo hago por mí Yo solo sé amarte así, quererte así Te lo doy todo sin reservas, giro alrededor de ti Lo hago por mí Yo solo sé amarte así, quererte así Yo solo sé amarte así, quererte así Lo hago por mí Lo hago por mí Lo hago por mí Lo hago por mí Yo solo sé amarte así, quererte así Quiero alrededor de ti Lo hago por mí Yo solo sé amarte así Yo solo sé amarte así Lo hago por mí, por ti Yo solo sé amarte así Yo solo sé amarte así Tú por mí Yo solo sé amarte así Yo solo sé amarte así Yo solo sé amarte así Lo hago por mí Lo hago por mí Gracias por ver el video.